El Viacrucis o Camino de la Cruz es una de las formas más expresivas de la devoción del pueblo cristiano a la Pasión de Cristo. Por eso en la Plaza Miguel Hidalgo fue el punto de reunión para que los nogalenses presenciaran el inicio de un Viacrucis. Desde temprana hora, niños, adolescentes, adultos y hasta personas de la tercera edad empezaron a llegar. Los participantes demostraron el amor a Jesús una vez más. Llevaron distinta vestimenta según su intervención, hubo soldados, la gente del pueblo y demás. Aunque finalmente todos llevaban un mismo fin, estar cerca del Mesías y al mismo tiempo cada uno de los presentes tendrían una enseñanza de lo que es la cruz para el ser humano. Es la cruz que tenemos que vivir cotidianamente, la cruz del trabajo, la cruz del amor entre los hermanos, la cruz del perdón, la cruz de vencer todos los males, todas las tentaciones. Y muy especialmente queremos ofrecer este Viacrucis que va muy a tono precisamente con todo lo que hemos venido viviendo en la cuaresma. El panorama se remontó a hace dos mil años cuando Jesús había sido llevado bajo arresto y presentado ante Poncio Pilatos. La máxima autoridad pero fue quien se lavó las manos y permitió que fuera el pueblo quien decidiera su destino. Se recorrieron dos estaciones en donde Jesús cayó tres veces sobre el camino. No sin antes haber sido azotado por los soldados, luego le cargaron la cruz y la gente lo seguía mientras unos lo insultaban, otros lloraban por su dolor. Fue por la avenida Obregón el escenario para esta procesión, pues el Viacrucis es de las actividades más representativas en Semana Santa y esto dijo la gente. Para mí es muy doloroso. Yo siento algo que por qué las personas actuamos tan mal a pesar de los dolores que él sufrió. Eso es un maldito para mí. Vivo la experiencia de cómo me he curado, quitado de cosas feas y todo. Para mí es muy sagrado. Ay, es maravilloso. Y muy motivado y muy... No tengo palabras para decirles lo que... Ojalá que todos los años siguiera igual y se uniera más la gente a estas celebraciones. Sin duda el papel más importante es el de Jesús en este Viacrucis. Los recuerdos se remontaron a aquel sacrificio en donde murió por toda la humanidad. Un sacrificio que lo llevó a morir en la cruz. Muy cansado, la verdad. Pues el estar ahí, al momento de la crucifixión, que fue lo más cansado, mantener los brazos estirados. Y en el recorrido, en el trayecto, ¿qué pensabas? Pues iba más que nada pensando cómo lo había sufrido Jesús, que, no sé, semejaba a lo que yo había hecho porque era mucho peor, no era más... más feo los golpes lo que había vivido. Pues a la mayoría de la que vi, porque no quería verla, me da vergüenza. Y pues con cara de ternura vi a los demás. A los que alcancé a ver. ¿Eso es bueno? Sí, bueno, porque se me hace que ese mensaje transmitido es lo que se lo buscaba. Conocer a Jesús, ¿no? Entre más lo conoces, más te acercas a Él. Y pues ese es mi consejo. Con imágenes de Francisco Villabotello. Para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix. Padre mío, en tus manos, encomiendo mi espíritu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.